El Moro Nos confronta la humildad con la cobardía Salimos de noche llegamos día La chapa es tu jeba si quiero el mío Los que hacen un año lo vengo un día Nos confronta la humildad con la cobardía Salimos de noche llegamos día La chapa es tu jeba si quiero el mío Los que hacen un año lo vengo un día Nunca estamos echados Y salimos en la calle burlao Yo me quito todos los fuerzos en mi lao Nadie te hace coro, se está de culao Pero te lo maman cuando tú te echao Cuando tú te atarras nadie te hace coro Se te viran los pana palomo Los manga camu tampoco los cromo De esas de mama ni yo estoy homo Si ando en un lambo yo a nadie de lambo Lo importante es buscarse en su cuarto Sóte ese tranquilo y déme en hilo Me quieren ver en el suelo Pero es que no lo dejo No le quilla la forma en que hacemos el dinero Siempre limpio el sitio y con los tenis nuevos La parre lo taiga y la oficina lo cuero Hablan que de mierda y ninguno sabe na' Y es porque te buscas, te quieren tumbar Por eso que en la calle lo suelen quitar Y otros peces pa' poder caminar Deseado estamos echados Y salimos en la calle burlao Yo me quito todos los fuerzos en mi lao Nadie te hace coro, se está de culao Es moro Pero te lo maman cuando tú te echao Se cuentan los pana que ayuda a su entierro Por no querer llevarse el consejo Por la ambición del maldito dinero Sé que me invito como Mayweather Mi gusto es mi chaqueta de pieles Tratan de roncarte a otros niveles Lo busqué que con la nueve te quemé Nos conjuntan la humildad con la cobardía Salimos de noche, llegamos día Salimos de noche, llegamos día La chapa es tu jeba, si quiero es mía Los que hacen un año lo hagan un día Nos conjuntan la humildad con la cobardía Salimos de noche, llegamos día La chapa es tu jeba, si quiero es mía Los que hacen un año lo hagan un día Gracias que estamos echados Y salimos a la calle burlao Yo me quito todos los falsos míos Nadie te hace el coro si está desculao Pero te lo maman cuando tú te echao Me lucho, Staha es mi��ab La revolución El muro Me llegó aquí Empeune la humildad con él Alguien te hace el coro si está desculao Y Vidary Te lo maman cuando tú te echao Lightning Gracias por ver el video.